El venado lo acaban de rematar con la nueve Esta camarada es criminal y tiene la nueve en la mano ¡Ahhh! Este ordenado Mirá Mohamed, la algodorniz que nos encontramos acá Es como la que nos dijiste que no matáramos Ahí te miro allá arriba cuando llegues tú ¡Yoohoo! A ver Bueno muchachos, buen tiro Buen tiro Buen tiro